Hola que tal amigos, les saluda Patricia Sainz, cantante de música popular desde aquí desde la ciudad de Medellín, bueno estamos en fiestas diciembre y quiero desearles a todos en esta navidad paz, amor y tranquilidad de parte de Patricia Sainz y la Superior Estéreo y en este 2024 muchísimas bendiciones más para todos ustedes, Dios me los bendiga. Gracias.